Es momento de contarte los misterios y secretos de la saga de peleas más querida de México y muchos otros países, The King of Fighters. Para ahorrar tiempo, nos referiremos a ella por sus siglas oficiales, KOF. Comenzamos. La Punta del Iceberg KOF 98, 2002 y 12 no son canon. Estos juegos son tipo Dream Match o de ensueño. Por eso, se podía jugar con los personajes que fueron asesinados a manos de Iori en la historia como Dice y Nature. Además, KOF 12 se considera un juego incompleto y muchas de sus incoherencias internas se explican porque tuvo un desarrollo accidentado. KOF 2000 fue la despedida de SNK. KOF 2000 se considera una especie de carta de despedida del equipo original de SNK antes de que quebraran y fueran rebautizados como SNK Playmore cuando los compró Playmore Inc. Como dato curioso, la pista Goodbye, Esaka o Adiós, Esaka tiene una relación muy fuerte con SNK y puede considerarse parte de esa despedida dado que Esaka es una estación en Osaka donde se encuentra SNK. Propósito de Nameless Nameless debutó en KOF 2002 Unlimited Match como reemplazo de K49, el cual tiene una fuerte similitud con Tetsuo de Akira, tanto en apariencia física como en movimientos, para evitar una demanda de Katsuhiro Otomo. Creador de dicha obra maestra, SNK lo reemplazó con Nameless. Dan Hibiki es una parodia de Ryo y Robert El ridículo personaje Dan Hibiki de Street Fighter es una broma de Capcom para burlarse un poco de SNK, de ahí que sea un tipo de personaje de chiste tanto en su lore como en su gameplay. Estas indirectas son comunes entre ambas compañías. Por ejemplo, Ryo siempre fue una especie de copia de Ryu, Remy de Street Fighter 3 se basó en Iori y Benimaru, y Ash de KOF 2003 fue una indirecta a Remy por tratar de copiarle a Iori. Guantes de Shingo Shingo es un superfan de Kyo porque fueron a la misma escuela y más o menos lo entrenó a cambio de que le compartiera el almuerzo. Shingo heredó los guantes de Kyo en KOF 97 por su esfuerzo y entrenamiento. Benimaru está basado en Polnareff de JoJo's. La apariencia de Benimaru Nikairo, que debutó en KOF 94, está inspirada en la de Jean-Pierre Polnareff, de la tercera parte de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Es uno de los amigos de Hotaru que tiene un stand esgrimista y es famoso por ser el chistoso del grupo. Los desarrolladores de KOF se referían a Benimaru como Polnareff e incluso tienen la misma estatura. Trajes de Athena Asamiya La peleadora Athena Asamiya es una idol y se origina en el juego Psycho Soldier para Arcade. Una de sus características es que cambia de traje en todas las entregas de KOF. A veces los cambios son muy sutiles, pero otras bastante drásticos. Identidad de Mr. Karate Mr. Karate, el personaje con máscara de Tengu o espíritu japonés del viento, es nada menos que Takuma Sakasaki, padre de Ryo. Utilizó ese alias durante Art of Fighting y su identidad se conoció hasta Art of Fighting 2, bajo la superficie. Maniac Strikers. El Strikers es un cuarto personaje para cada equipo, una mecánica introducida en KOF 99. Los Maniac Strikers aparecen en KOF 2000 y son un tipo oculto de Strikers que se desbloquea con un comando específico y que, por lo general, muestra un aspecto alternativo de un personaje o referencias a juegos olvidados de S.N.K. Sio Kirishima. Sio Kirishima es un striker alternativo de Kyo en KOF 2000 y, básicamente, es el prototipo de Kyo. Su lema es actuar antes de pensar. Movimientos copiados de Rugal. Originalmente Rugal iba a poder copiar los movimientos especiales de sus oponentes, un poco como Shao Kahn en Mortal Kombat y otros jefes finales parecidos. S.N.K. desechó el concepto porque implicaba demasiado trabajo y presupuesto. De todos modos, Rugal es un personaje tan roto que no lo necesita. Invitaciones del equipo americano Existe una broma que asegura que el equipo de deporte de Estados Unidos no sale en más torneos de KOF porque sus invitaciones siempre son robadas. Recordemos que solo salen en las ediciones 94 y 98, nada más, según cita cierta teoría. En 95, el equipo Yagami robó su invitación. En 97 la robó el equipo New Face. En 2000 fueron Vanessa, Seth y Ramón, pero faltan las explicaciones de su ausencia en el resto de ediciones. Almas de Berz. Es el jefe final de KOF XIV. Se trata de un ser no humano que es la encarnación del odio y la ira. Como tal, en su interior contiene las almas de muchos peleadores asesinados o vencidos, y se ha especulado que después de su derrota, los luchadores asesinados durante la historia volverán a la vida. Movimientos parodia de Yuri Sakazaki. Los movimientos de Yuri Sakazaki son parodias de movimientos de Street Fighter, incluyendo el Shin Shou Ryuken de Ryu, el Denjin Hadouken y el Shou Ryuken, Repa de Ken, el Tenmaku Jin Kyaku de Akuma, el Tenku Kyaku de Chun-Li, el Shishou Burai Ken de Dan, y otros movimientos parodia de peleadores de KOF y hasta Darkstalkers. Desert Eagle de Whip. Hasta KOF 2002, Whip tenía una pistola, la famosa Desert Eagle. El arma fue censurada en la versión internacional y por eso no es tan conocida en este lado del Pacífico. Kyo y Ori mueren en KOF 97. En teoría, la idea original de KOF 99 es que Kyo y Ori murieran al final de la saga de Orochi y por lo tanto no regresarían. De hecho, son personajes ocultos en KOF 99. Sin embargo, eventualmente aparecieron en otras entregas. En particular, Kyo fue usado por Nest para hacer clones para destruir el mundo. Disfraces escondidos de KOF 13. KOF 13 tuvo trajes y colores alternativos secretos que incluían referencias a personajes como Joker, Goku, Shin Akuma, Iron Man y encarnaciones pasadas del mismo personaje. Ángel es fan de The Rock. Ángel es fanática de Dwayne, The Rock Johnson, y sus movimientos y frases son referencias al actor. Su frase, ¿Puede saborear la habilidad extraordinaria de The Angel?, es una referencia a la de The Rock. ¿Puedes oler lo que The Rock está cocinando? Estilo de pelea de Robert. El estilo de pelea de Robert García ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Especialmente en KOF 99 y 2000, sus movimientos fueron cambiados a versiones cargadas, es decir, semejantes a las de Guile en Street Fighter, que debe cargar un movimiento hacia atrás y luego soltarlo hacia la dirección opuesta. Esto explica por qué Robert ha tenido diferentes poses de batalla. Parte inferior de la iceberg. Battle of Paradise Se trata de un videojuego de mesa para el Neo Geo Pocket Color, la consola portátil de SNK. Es una exclusiva japonesa que nunca dejó el país y tenía interacción con el port para Sega Dreamcast de KOF 99. El estilo artístico era muy distinto, algo más infantil, muy cercano al juego SNK vs Capcom Card Fighters Clash y era una adaptación del Sugoroku, juego de mesa japonés. Soji Kusanagi en KOF 98 Soji es el primo de Kyo Kusanagi. Solo ha aparecido oficialmente en el juego Kyo. Sin embargo, existe una imagen de él en los créditos de KOF 98. Aparece formado entre Kyo y Sessyu, su tío y el padre de Kyo. Versión Togeki Es una versión corregida de KOF 2002 Unlimited Match que apareció en PlayStation 2. Es casi idéntico a su predecesor, pero no hay jefes escondidos y tiene diversos ajustes de balance. Vice es caníbal En KOF 2002, Vice tiene un super en el que parece estar mordiendo al enemigo. Además, le dice a sus rivales cosas como, te ves delicioso, muero de hambre. Júzguenlo ustedes mismos. Hermana de Iori Iori tiene una hermana menor que aparece en uno de los mangas de KOF. Casi nada se sabe de ella, ni siquiera su nombre. Probablemente su hermano la protege del mundo de las peleas y del poder de Orochi, por lo que es una niña anormal. México y KOF No es un secreto que KOF es extremadamente popular en México y Latinoamérica en general, y que algunos de los mejores jugadores del mundo son mexicanos. Todos sabemos lo que implica elegir al Rugal y sabemos quién es el Iori loco. La popularidad de KOF en México puede explicarse, en parte por motivos económicos, ya que Neo Geo MDS era extremadamente barato comparado con la competencia y también por la crisis que la filial mexicana de Capcom atravesaba en esos años, además de lo difícil que era copiar sus plataformas arcade como CPS-2 y CPS-3. Y así, SNK pudo apoderarse del mercado. El juego ha tenido equipos mexicanos desde KOF 94, aunque sus integrantes no eran mexicanos, pero era mucho mejor que los estereotipos fallidos como T-Hawk de Street Fighter, que ni siquiera representaba a la cultura mexicana sino a la de Estados Unidos. El estilo de juego más agresivo y aguerrido, con una amplia diferencia entre novatos y expertos, agregó interés. Los personajes eran carismáticos, en especial el elenco femenino, el resto es historia. Todos sabemos que el Kina era el juego perfecto para gastar el cambio de las tortillas y algunas máquinas siguen dando servicio en barrios populares. A diferencia de Capcom, SNK correspondió el amor de México por sus juegos e incluso dejó que Ángel Torres, del staff de Evoga, le pusiera el nombre a una peleadora de KOF 2001, del mismo nombre. En fin, si hay un juego que México se ha apropiado, ese es… El Kina. Identidad de Unknown Unknown apareció en KOF 2000 como un Maniac Striker de Kazumi. Como tantos otros Maniac Strikers, es una referencia a un personaje de otro juego de SNK. Su verdadera identidad es Ryuhaku Todo, The Art of Fighting, el padre de Kazumi Todo. Cosplays de la paleta de colores de KOF 13 Muchos de los colores extra de KOF 13 son cuidadosas de referencias a otros juegos como Metal Slug, Samurai Shodown, The Last Blade, Garou, Sengoku 3, Maximum Impact y más, colección a los todos. Trajes Cosplay de KOF Maximum Impact Del mismo modo que los colores de KOF 13, muchos disfraces de KOF Maximum Impact son referencias a series y videojuegos como Gundam, Evangelion, Street Fighter 3, Candy, Blackjack, Metal Slug, Last Blade y Samurai Shodown, entre otros. Edad de Rock Howard El peleador Rock Howard nació en 1989, año en que SNK introdujo el MBS en Arcade, origen del nombre de Kim Kapwon. Al parecer, el nombre del peleador coreano Kim Kapwon está inspirado en el fundador de la compañía de juegos arcade Become, Kim Baewon. Become publicó Fight Fever en el MBS y se considera una de las fundadoras de la industria coreana de los videojuegos. Originalmente, el personaje se llamaba Kim Haifon, pero Haifon no es un nombre coreano y lo cambiaron a su nombre actual. La verdadera Weep está a muerte Weep es, en realidad, un clon de una chica llamada Seira, la hermana de K-Dash, creada con la tecnología Nest. De hecho, la gente de Nest la llama Seira. Fue asignada a la unidad de mercenarios de Heidarem, donde recibió su apodo actual, God Rugal. God Rugal, o Dios Rugal en español, es uno de los dos jefes finales alternativos de Capcom vs SNK2, y es una combinación del poder de Orochi con el Satsui no Hado de Akuma. El otro jefe final es Shin Akuma. En la versión americana se le llama Ultimate Rugal, las aguas profundas. Existen Strikers desde KOF 94. Este es un aspecto un tanto discutido. En KOF 94, los compañeros de equipo pueden ayudarte cuando estás aturdido. De esta mecánica surgirían los Strikers propiamente dichos. Referencias a JoJo's en los ataques de Leona Dos de los ataques de Leona contienen referencias a JoJo's Bizarre Adventure. El primero es Earning Bomb 2, Heart Attack, una bomba de tiempo que puede activar y que es una referencia al stand Killer Queen de Kira, el antagonista de la cuarta parte de dicho manga, al grado de que las frases de ambos se parecen. El segundo es Grateful Death, el cual drena la vida del oponente y es una referencia al stand de Pursuto de la parte 5, Bento Aureo. Novia de Shingo En el perfil de Shingo Yabuki en KOF 98, se menciona que uno de sus gustos es su novia, la cual nunca se menciona ni dentro ni fuera del juego. Un misterio sin resolver. Terry y Andy no tienen parentesco de sangre Terry y Andy Bogart son huérfanos adoptados por Jeff Bogart y no tienen la misma sangre, solo fueron criados juntos. Pelea de Maki en KOF 96 Maki Kagura aparece como jefe secreta en la versión de Game Boy de KOF 96. Esta fue su primera aparición en la saga, aunque no como personaje jugable. Equipo de Samurai Shodown en KOF 95 o 96 Originalmente se había pensado en un equipo representativo de Samurai Shodown, el juego de peleas del antiguo Japón para KOF 95 y 96, que estaría conformado por Haomaru, Nakoruru y Galdorf. Sin embargo, fueron retirados por falta de tiempo y desajuste temático. Propósito de Kyo 1 y Kyo 2 En el juego, la historia de por qué hay dos clones de Kyo en KOF 99 es curiosa. Resulta que los diseñadores no podían decidir cuál traje debía portar el clon de Kyo, si el de 94 o el del 95, por lo que simplemente hicieron dos clones. Los 10 tesoros sagrados Los tres tesoros sagrados de King of Fighters son bien conocidos, la espada Kusanagi, la joya Yasakani y el espejo Yata, asociados a tres grandes clanes que sellaron a Orochi hace 660 años. Sin embargo, KOF X para GBA también tiene sus tesoros sagrados, que son más, 10. Sin embargo, recordemos que este juego ocurre en una línea de tiempo alterna. Fiesta de fin de año La fiesta de fin de año de KOF o KOF Bonenkai es un evento que se celebró cada año desde 2004 a 2006, del 22 al 24 de diciembre, y que incluía información para los fans, firmas de autógrafos de los actores de doblaje, comentarios de los desarrolladores y pruebas de las siguientes entregas de la saga, además de regalos. Lástima que solo fue en Japón. Secretarias nuevas de Rugal Aya y Gemini son las dos nuevas secretarias de Rugal que reemplazan a Mature y Vice, ambas asesinadas por Iori. No son canónicas y solo aparecen en los juegos Dream Match. KOF 95 inspiró Smash Bros. Desde 2004, Masahiro Sakurai ha afirmado que una de sus inspiraciones en la creación de Smash Bros. fue KOF, el cual experimentó por primera vez en la entrega de 1995. Algunas mecánicas como el esquive o rodada, correr, los saltos, la defensa que se rompe y el power shielding vienen de los juegos de SNK. Asimismo, el hecho de que Smash Bros. sea un Dream Match viene de KOF, que fue el pionero de esta variación de los juegos de pelea no canónicos de una serie. Blue Mary and Topless En el juego Fatal Fury Real Bout, existe una animación de Blue Mary cuando cae al agua en donde la peleadora emerge sin top. El único juego de KOF con un personaje third party. A diferencia de otras series, KOF se ha mantenido con un elenco de personajes puramente original y ha sido reacio al incorporar personajes third party dentro de sus entradas principales. El único juego de KOF con un personaje third party es KOF Maximum Impact Regulation A, un arcade para el sistema Taito Type-X 2. El personaje invitado es Makoto Mizobuchi, un oscuro peleador del título Fighters History de Data East. El Abismo El equipo Japón, formado generalmente por Kyo, Benimaru y Goro, está basado en un proverbio japonés que dice, El rayo golpea la tierra para encender las llamas. El rayo es Benimaru, que es audaz y controla relámpagos. La tierra es Goro, un gigante gentil que causa temblores. Las llamas son Kyo, que controla el fuego. La idea de que los miembros de ese equipo tengan estas características y sus personalidades viene de la frase y del anime de Mecha's Get a Rubble, donde el trío de protagonistas es similar a esta idea. Un líder fogoso y orgulloso, un amigo audaz como el relámpago y un personaje afable y gordito. La razón por la que Ángel odia las apuestas En su ficha de personaje nos enteramos de que Ángel ama el tequila y odia las apuestas. La razón por la que odia las apuestas está relacionada con la entrada que trató sobre México y su influencia sobre KOF. En efecto, el nombre de Ángel fue el resultado de una apuesta que el equipo de SNK perdió contra Evoga. Movimiento sin usar en KOF 96 Por falta de tiempo para desarrollarlos, los Final Supers de KOF 96 fueron retirados del juego. Es posible activarlos con cheats, pero no están bien balanceados. Su ejecución dura mucho y su daño es excesivo. Algunos serían terminados por otras entregas. Strikers alternos en 2000 son canon. KOF 2000 es el juego de la franquicia con el mayor número de personajes, si es que contamos a todos los Strikers como personajes en sí. Es una continuación de la saga de Nest y, por tanto, no es un dream match, por lo que técnicamente sus Strikers son canon. Esta idea es reforzada porque en el final de KOF 11, Athena menciona al Strikers Baitan, un panda como real. Cameo de Blue Demon en 2001 En su arte de KOF 2001, el luchador mexicano Ramón trae una máscara de Blue Demon en las manos. Audición de actriz de voz de Yuki En 1997, SNK hizo audiciones para el personaje de Yuki, la novia de Kyo. Es un personaje sin trascendencia en el juego, pero 1500 chicas intentaron competir por el papel. Yuki solo tiene una línea en el juego y fue interpretada por Tomoko Kojima. Al menos participó en programas de radio. Los productores bromearon un poco diciendo que Yuki había crecido de un personaje unidimensional de relleno a un personaje de verdad. El personaje de fans que se volvió real. KOF 14 tiene un personaje DLC que originalmente fue creada por un fan. Se trata de Nudge, de Arabia Saudita, diseñada por el también saudí Masahel al-Barak. King of Fighters Es un juego de trivia creado por Saurus que salió en 1995 por SNK para Neo Geo y Neo Geo CD. Mezcla secciones de preguntas sobre todo tipo de datos con secciones de combate y la trama gira en torno al secuestro de Yuri Sakazaki en Quiz City. Arte de victoria de Shinkiro en KOF 96 Shinkiro es el apodo de Toshiaki Mori, talentoso ilustrador japonés empleado por SNK antes de su bancarrota. Curiosamente, no solo hizo las ilustraciones de publicidad, sino los artes de victoria que fueron posteriormente convertidos a arte pixel. Maravillosos. El súper escondido de Mai en KOF 2002 UM. Mai tiene un súper movimiento de desesperación escondido en KOF 2002 UM, el cual se caracteriza por mostrar uno de los tres atuendos secretos dependiendo del botón que presiones. Hay atuendo normal, vestido negro y púrpura y vestido de bodas, que se convierte en su atuendo en su escena de victoria. Los 66 diseños de Bao. El poco popular personaje Bao de KOF 96 tiene un total de 66 atuendos previos a su diseño final. No hay mucho más que decir al respecto. Elos aquí. Café Pao Pao en KOF 94 El famosísimo Café Pao Pao, escena del equipo de México, era mucho más colorido en la versión original, antes de un ajuste de colores que hizo un poco más apagada la paleta. Míralo tú mismo. La fosa. Xio y Sean de Street Fighter 3 tienen la misma voz. Una entrada que se explica sola. Xio Kirishima de KOF y el luchador de capoeira y basquetbolista Sean Matsuda tienen el mismo artista de voz, Mitsuho Iwata. KOF no iba a ser un juego de peleas. Originalmente, KOF fue conceptualizado como Beat Them Up Side Scroller basado en Fatal Fury, cuyo subtítulo es justamente King of Fighters. Gracias a Dios, SNK decidió evolucionar el género de peleas en lugar de apostar por el popular pero posteriormente estancado género Beat Them Up. Kyo Zero. Se trata del prototipo de los clones de Kyo. No tiene existencia canónica, sino que aparece en diferentes juegos de Mugen. Miss X es prima de Iori. Miss X es, al menos en el canon aceptado, un simple disfraz de Iori Yagami, con traje de marinero, sukeban y máscara ninja que no engaña a nadie. Sin embargo, en el manga The King of Fighters Sileon, Iori tiene una prima que se llama Tsuki y es nada menos que Miss X. Sin embargo, el manga no es canon. Cool Choi y Smart Chang son esos personajes de jóvenes. Una entrada que se explica sola. Choi se caracteriza por ser feo y chaparro, mientras que Chang está un poco pasado de peso. Sus versiones Cool y Smart, que son Strikers en KOF 2001, son en cambio, respectivamente, alto el uno y musculoso y atlético el otro. Dado que los Strikers son canon, es posible que sean simplemente las versiones más jóvenes de ambos personajes. SNK vs. Capcom ocurre en el purgatorio. SNK vs. Capcom Chaos es un juego crossover sin existencia canónica. Sin embargo, debido a que tiene escenarios posapocalípticos y jefes bonnies que aluden al cielo, Athena y el infierno, Red Aromare, se ha especulado que el juego es un purgatorio, en especial porque al final, el mundo parece ser bueno otra vez, lo que significa salir de este lugar entre el cielo y el infierno. Prototipo de Shingo y Yashiro Los bocetos de Shingo y Yashiro son bastante distintos a los jugadores finales. El de Yashiro tiene las manos atadas, con unas esposas o cinturones extraños, y el de Shingo es mucho más serio que su encarnación final, con los poderes de fuego de Kyo, al que acabó parodiando, pero en una versión un tanto oscura. Sprites de fans de Orochi La entidad divina y malvada, Orochi, es quizás el mayor antagonista de la saga KOF. Curiosamente, SNK le copió sus sprites a un fan en el juego Neo Geo Battle Coliseum. Ay, SNK, al menos dale crédito. Taxegi y Mika Se trata de dos protagonistas de Neo Geo DJ Station y Neo Chappie, un programa de radio con temática KOF convertido en CD en 1998. Curiosamente, ambos personajes aparecen en bicicleta en KOF 98 si se cumplen ciertas condiciones. Referencia a Akira en SAK 94. El diseño de la escena es una referencia a la película Akira y su nuevo Tokio, donde aparece una calle futurista muy similar. Regulación de impacto A2 en KOF Maximum Impact Un remake actualizado de KOF Maximum Impact 2 para la plataforma arcade Taito Type X2. Ha aparecido antes en este iceberg, pero se le considera una de las entradas más oscuras de KOF. En Pero, a pesar de ser relativamente desconocido, los fans lo consideran un gran juego. Ryu, Ken y Goku en KOF 98 Un secreto revelado por el desarrollador Toyohisa Tanabe. Durante el desarrollo de KOF 98, los miembros de SNK crearon una versión del juego que tenía a tres peleadores que obviamente no son propiedad de SNK. Se trata de Ryu y Ken de Street Fighter y Son Goku de Dragon Ball, además de otros personajes de Dragon Ball no revelados. Lamentablemente, esta versión se quedó en el hardware de desarrollo y nunca llegó a cartucho, por lo que muy probablemente ya no existe. Amigos, gracias por ver este iceberg. Acompáñenos la siguiente semana, en nuestra próxima entrega, el iceberg de las consolas extrañas. Nos vemos.